Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal. Bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más al show de Raulito Baldosa. Madre mía, qué felicidad, de verdad, estar aquí con vosotras y vosotros y, sobre todo, saber que solamente quedan unas horitas para el estreno de Copa Vacía. Me llena de felicidad, de verdad, saber que dentro de muy poquito vamos a poder disfrutar de esta maravillosa canción. Con pullitas o no, a Gerard Piqué, bueno, hay que tener en cuenta, sobre todo, después de saber esa apertura a la vida que hace Shakira con esta demostración de amor a ella misma también, al sentido de querer lo mejor para uno mismo, que es muy importante, y no siempre darlo todo por algunas personas que no se lo merecen. Sí que es cierto que hay que darlo todo siempre por las personas cercanas a nosotros, las terceras personas, pero siempre hay que saber poner una pausa y poner un stop, que básicamente es a lo que se refiere esta canción y nos abre un nuevo camino a todas y a todos nosotros que en algún momento determinado nos hemos preguntado, ¿no? ¿Merece la pena continuar intentando salvar a esta persona que tanto daño ha hecho al mundo? Pues bien, eso recae en nosotros, no somos nadie para deciros cuándo tenéis que rendiros, pero sí que es cierto que hay que intentar, sobre todo, ver más allá, que es lo que explica un poco Shakira con esta canción, ver más allá en el horizonte, ¿no? Porque hay muchas cosas bonitas por descubrir, no solamente lo que conocemos estando encerrados y muchas veces también estando maltratados, en este caso psicológicamente, como le sucedía a ella en esa casa de Barcelona. Hay que tener en cuenta una cosa y es que estamos ya en la recta final, no solamente del estreno de Copa Vacía, sino también en que pronto llegaremos a los 100.000 seguidores, si Dios quiere, tengo que decir, así que todo bienvenido sea, si tiene que llegar, antes o después, no pasa nada, o si nunca llega, no pasa nada tampoco, siempre tenemos que estar agradeciéndose a todas y a todos vosotros que estáis consiguiendo que este sueño se materialice. Así que, sobre todo, mirad lo que me han puesto nuevo desde producción, les quiero muchísimo mirar, ahí está. ¡Anda tú! Mira lo que han puesto, pues sí, para que sepas cuál es el botón de suscribirse y para activar la campanita, incluso con sonido incluido. Me encanta, de verdad, increíble. Y mirad lo que me han puesto también. Poner un grandísimo me gusta, ahí está, cómo no. Oye, esto es tecnología, por favor, ya ves que, como no sé mucho de tecnología, me han puesto un botón para apretarlo, me ha dicho, Raulito, aprieta aquí Jimmy, el de producción. Y digo, voy a apretar. Y digo, ¡Anda! ¿Pero qué es esto? ¡Madre mía! Un botón de suscribirse. Pues bueno, si no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis. Ya sabéis lo mucho que os quiero. Pero también tengo que deciros lo mucho que os necesito, de verdad. Ha llegado un momento en el que no sabes, muchas veces, lo importante, que son muchas cosas, que a veces las tienes y no les das la importancia que merecen. Pues bien, todo lo contrario, en este caso, lo que me ha pasado, y es que os estoy dando toda la importancia que merecéis. Y de verdad, yo ya no sabría vivir sin vosotras y sin vosotros. No sabría. Así que os agradezco mil veces que estéis allí comentando, dando todo el apoyo a Shakira y viendo, sobre todo, cuáles son las novedades más recientes. Vamos a estar hablando, en este caso, ahí está, no es Shakira la imagen que acabamos de poner, pero aquí sí que ahora tenemos el torneo de 64 canciones de Shakira. Se ve que van a hacer un torneo. Vamos a estar viendo todas las actualizaciones más recientes de Shakira. Decían por aquí, mañana 29 de junio es el estreno de Copa Vacía de Shakira y Manuel Turizo. Bueno, estamos ya 29 de junio, así que faltan unas horitas. Cada comentario, lógicamente, pues tiene su curso para ir viéndolo. Pero aquí teníamos, vamos a ver, las prioridades de la ciudad son hoy la inseguridad y el desempleo, decían por aquí, ¿no? Escuchando ideas para ubicar la estatua de Shakira. Hombre, a ver, lo sé, lo entiendo, ¿eh? Ahí, pero ¿cómo sois de verdad? Siempre siendo negativos. Hay que intentar ver la vida de otra forma, de otra perspectiva. Entiendo que en Colombia también hay inseguridad, como en todos los países, pero por favor, los colombianos son personas fabulosas. Vamos a intentar mirar con un punto de vista más agradable. No solamente, ay, es que van a hacer una estatua de Shakira, esto no puede ser, por favor. Shakira nos ha situado en el mapa a los latinos, de verdad. Es, como digo, no Dios, ¿eh? Después no me echéis la bronca, ¿eh? Yo no digo que sea Dios, Dios solamente hay uno, ¿eh? Yo sé todos los comentarios. Menuda bronca que me habéis echado, ¿eh? Cuando he dicho que Shakira es como Dios, ¿no? Ay, Dios mío, de verdad, ¿cómo sois? De verdad, ¿cómo sois a veces? Pero me gusta que me tiréis de las orejitas porque así me entero de cosas, ¿eh? Y es importante también eso. Pero digo, Shakira, vamos a decir que es como una diosa, pero que no es Dios, ¿vale? De acuerdo. No me deis una golpiza ahora, ¿eh? Bueno, no me deis una golpiza, no, no me echéis de las orejitas. Mira, que se me van a poner blanditas. Eh, eh, Raulito, eh, no te equivoques más. Vale, 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 ya está, ya está, ya está, ya está, ya he aprendido, ya he aprendido, ya está. No me echéis más la bronca, por favor. Vamos a estar escuchando qué es lo que tienen que decir sobre este tema. Ay, qué mal se escucha. Qué flojito que se escucha, no sé lo que dice. Yo no sé si en casa lo escucharéis, pero yo no lo escuchaba, así que lo quito porque no se está hablando de Shakira o no, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Era Pumares, si no me equivoco, el alcalde de Colombia que estaba teniendo esta iniciativa, que me parece preciosa, de verdad. Vamos a mirar la vida desde otra perspectiva, vamos a mirarla siempre con ganas, ¿eh? El resentimiento bueno, no pasa nada, ¿eh? Hay de todo, pero si no os gustan, por favor, no estáis escuchando algo que nos gusta. ¿Cómo sois? Shakira es nombrada como la mujer más bella de este 2023 por la revista People en Español, y no me extraña. Ahí teníamos, ¿eh? Los que sean seguidores de Clarachía que dicen que es más bella que Shakira. Hombre, yo no veo comparativa, ¿eh? No sé dónde veréis, de verdad, que Shakira no es más bella que ella, por favor, no me digas. Y además, lo importante en este caso es el corazón que nos ha demostrado que tiene nuestra favorita, nuestra colombiana, nuestra madre, ¿no? La que ha hecho alzar la voz de todas aquellas personas que no pueden hacerlo, ¿eh? Nombrada como la mujer más bella, ¿eh? Increíble. Y yo le doy toda la razón a la revista People, cómo no. Tengo compañeros trabajando allí y sí que el otro día le comentaba a uno de ellos, oye, ¿cómo se os ocurrió decir que Shakira estaba con Lewis Hamilton? Ya os vale. Y me decían, Raulito, no dijimos que estaba con él. Dijimos que nos dijeron que se habían besado en la discoteca, se habían dado un besito. Lo que pasa es que la gente lo vivió de otra forma. Decían que no, que ya estaban juntos. Qué ganas que tenemos también, ¿eh? Que Shakira se enamore de otro hombre y que ya, por fin, no tenga ni siquiera en el pensamiento, como decimos, el tiempo sana las heridas, ¿eh? También. Y es normal, a ver, es normal que nos pase esto. Incluso nos va a pasar de aquí a un año, de aquí a dos, de aquí a tres. Las heridas tardan, y sobre todo con tantos años junto a una persona. Esto de decir, no, un clavo, quita otro clavo, venga, bum, bam, bim, bam, bum. No. Vamos a dejar un tiempo prudencial, dos añitos, tres añitos, que nuestro corazón se amolde. Conocerá otro hombre seguro, pero vamos a ser claros. La vida no es tan sencilla como activar un botón y decir, venga, me voy con otro pececito en el mar. Sí, a ver, esto está muy bonito. Se puede intentar, pero las cosas no son tan sencillas, ¿eh? Así que poco a poco. Mírala qué guapa. Ay, Dios mío, me muero de amor. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ser como sois. Hasta luego, amigas y amigos. Os quiero.